El gobierno de Georgia ha retirado la ley de agentes extranjeros, la polémica conocida como ley rusa para limitar la independencia de los medios de comunicación y la ONG tras dos días de intentos a las protestas y de los reclamos de los ciudadanos para acercarse a Europa. La decisión llega tras una turbulenta noche de protestas. Los partidos gubernamentales, Sueño Georgiano y Poder del Pueblo han anunciado este jueves a primera hora la retirada de un polémico proyecto de ley sobre agentes extranjeros que ha provocado una fuerte ola de protestas en el país a lo largo de la semana. Tras varios días de manifestaciones y disturbios en contra de esta legislación que la oposición considera de corte ruso, los impulsores de la medida han procedido a su retirada a pesar de que el borrador había obtenido ya el primer visto bueno de la Cámara. Así, tras una serie de consultas internas, ambas formaciones han decidido proceder a la retirada del proyecto de ley, dadas las diferencias provocadas en el seno de la sociedad, según han explicado en un comunicado.